Mi nombre es María Elena de la Barra, yo soy la presidenta de la agrupación de cuidadores de pacientes postrados y queremos compartir con ustedes que estamos con el corazón lleno de emoción porque gracias al aporte que la empresa privada, específicamente acá en San Vicente, el supermercado Mayorista 10, a través de los vueltos en las cuales ustedes decidieron donar para esta agrupación, hoy día los vemos invertidos en 200 cajas de mercadería y que va a ser de mucho beneficio en estos días de tanta complejidad económica para cada familia. Nosotros agradecemos por un lado a la empresa privada y por otro lado también al Cefam y también a la municipalidad que nos otorga un subsidio anual y también hoy día nos dio la facilidad de transporte para poder retirar este material esta mercadería y poder compartirlas con la comunidad. Así que muchas gracias, los invitamos a que nos sigan, los que quieran ser socios voluntarios, aquí estamos. Ya los que empezamos prácticamente seguimos de voluntarios porque lamentablemente nuestros familiares ya no están, pero es nuestra motivación para seguir. Así que muchas gracias. 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 Gracias.